Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train401, donde vamos a analizar la plataforma MoneyGram. MoneyGram que te permite transferir dinero de manera rápida y simple entre la mayoría de los principales países alrededor del mundo. En este caso, cuando uno ingresa a MoneyGram, lo primero que tiene que definir es a qué país quiere enviar dinero y desde qué país quiere hacerlo. En este caso vamos a simular enviar dinero de los Estados Unidos a México. Pusimos acá 100 dólares el dinero y acá vamos a ver cuánto dinero va a recibir la otra persona en México. Acá vamos el tipo de cambio. Siempre hay que comparar este valor contra el tipo de cambio de Google. Por ejemplo, si buscamos la cotización entre el dólar estadounidense y el peso mexicano, vemos que deberían llegar 1.791 pesos mexicanos. Pero MoneyGram nos va a entregar 1.752 pesos mexicanos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la ganancia que se queda MoneyGram por la comisión. Además de las comisiones que nos van a cobrar según el método de tipo de envío que vamos a hacer de dinero. Si siempre tengamos eso en cuenta, siempre lo pueden comparar por ustedes mismos. En este caso estamos pagando casi 40 pesos de comisión dentro del tipo de cambio. Y a su vez vamos a pagar encima sobre eso, si usamos una tarjeta de débito 2 dólares, si usamos una tarjeta de crédito más de 6 dólares, siempre conviene usar lo que es una banca en línea para reducir los costos. O una tarjeta de débito suelen ser las opciones más baratas. ¿Qué pasa si elegimos banca en línea? Acá nos dice que hay una nueva funcionalidad que se llama velocidad expresa disponible. Si seleccionamos acá, fíjense que nos da la opción de elegir entre dos alternativas. La forma tradicional que siempre estuvo disponible llega entre 3 y 4 días hábiles. Que quiere decir que sábado, domingo y feriados no cuentan para estos 3 a 4 días hábiles. Con lo cual más o menos demora una semana desde que vos haces el envío desde Estados Unidos a la cuenta bancaria en México. Ahora si elegís la opción más rápida, te cobran muchísimo más, casi un 5%, 4.99 dólares enviando 100, pero llega en minutos. Esto ustedes lo eligen según lo que ustedes más necesiten. Acuérdense que esto es encima de la comisión que ya analizamos que está dentro del tipo de cambio, comparándola con Google. Y desde el lado del receptor, se puede elegir distintas alternativas. Por ejemplo, que lo reciba en una cuenta bancaria, que lo reciba en efectivo o que lo reciba en el caso de México en una ventanilla de Electra que hay muchos presentes alrededor de todo México. Esto lo eligen ustedes según lo que necesite el receptor. Por ejemplo, si quieren recibir dinero en efectivo, pueden seleccionar retirar dinero en efectivo. Y acá eligen la ubicación. ¿Por qué? Porque según la ubicación desde donde ustedes están enviando el dinero, le va a cambiar la comisión. Entonces acá pueden seleccionar el lugar y pueden buscar la dirección, el código postal o la ciudad desde donde están enviando dinero desde Estados Unidos. En función de esa localidad va a cambiar el costo. Yo había seleccionado previamente California como ciudad desde donde quería enviarlo. Por eso me muestra todas direcciones de California. Por ejemplo, seleccionamos esta calle. Ahí nos da las distintas ubicaciones donde ustedes pueden ir en persona a ese local de MoneyGram y hacer el depósito. Tienen un buscador de ubicaciones. Acuérdense que cuando ingresan primero a MoneyGram, lo primero que tienen que elegir es con este botoncito acá en esta bandera desde donde quieren enviar dinero. En este caso está seleccionado Ecuador, Costa Rica, pero pueden elegir acá donde yo elegí Estados Unidos. Y aquí se me carga la web desde Estados Unidos, donde uno pone el dinero que quiere enviar y el país de recepción. Pero siempre basado en Estados Unidos. Si ustedes quieren enviar desde otro país, eligen en ese botón anterior, donde estaba la bandera de Ecuador, el país de donde estén ustedes. Entonces ya vimos los distintos métodos de envío y retiro. Acuérdense que si seleccionan una cuenta bancaria pueden elegir, por ejemplo, Banco Azteca o distintos bancos en México. O si no es ninguno de estos, pueden elegir Other Banks y eligen el banco de ustedes. Abajo les voy a dejar un código promocional para que tengan más descuento. Y si quieren usar otra alternativa más económica, que se llama WISE, que lo analizamos en otros videos, también se lo dejo abajo para que utilicen WISE. Y de esa manera van a estar ayudando al canal y van a tener un costo menor a hacer transacciones internacionales. Acá seleccionamos otra alternativa, cómo sería para enviar dinero desde Estados Unidos a otra ciudad de Estados Unidos. O sea, entre ciudades de Estados Unidos, deja de enviar hasta 15 mil dólares. Y acá tienes todas las alternativas disponibles para enviar y recibir el dinero. Fíjense que también está tarjeta de débito, tarjeta de crédito siempre es más cara. O retirar dinero en efectivo. Y de otro lado aparece una nueva alternativa, que es con el número y teléfono celular de la otra persona puede recibir el dinero. Esto está muy bueno para aquellos que no tienen cuenta bancaria, también le podés enviar dinero a un teléfono celular. Seleccionas acá y podés entender más información. O también lo pueden recibir en efectivo. Recuerden que siempre usar una tarjeta de débito o una transferencia desde un banco es lo más barato. Suele ser lo más barato. ¿Cuánto nos cobran? 3% si usamos tarjeta de débito. Más de 6 dólares si usamos tarjeta de crédito. Acá tenemos otra alternativa para Colombia. Sería enviar dinero desde Estados Unidos a Colombia. Pero recuerden que se puede enviar dinero desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, desde casi todos los países, por así decirlo, desarrollados a casi cualquier parte del mundo. MoneyGram, al igual que Western Union, tiene muchas oficinas para poder recibir el dinero en más de 300.000 localidades. O sea que MoneyGram, al igual que Western Union, tiene una red bastante amplia de lugares físicos donde uno puede ir a enviar o recibir ese dinero. Entonces en el caso de Colombia, lo mismo, pusimos 100 dólares y acá nos da el dinero que va a recibir la otra persona en Colombia. Fíjense que la diferencia es muy grande. Acá tenemos la cotización entre el dólar y el peso colombiano. Según Google, te voy a recibir la otra persona 453.000 pesos y le van a llegar solamente 442.000. O sea que la diferencia es muy grande. 11.000 pesos colombianos de diferencia se está quedando MoneyGram solamente en concepto de comisión adentro del tipo de cambio. Además de eso, te van a cobrar estos 5 dólares y estos 8 dólares de diferencia según la forma que elijas. Algo nuevo que aparece en Colombia es Mobile Wallet. O sea, hay una fintech que tienen acuerdo con MoneyGram para recibir ese dinero en directamente, por ejemplo, podría ser mercado pago. Depende del país, van a ser distintas las fintechs disponibles. Recuerda, acá pueden enviar dinero desde una localidad. Si seleccionan el lugar, va a depender, va a cambiar esa fee, esa comisión. Y banca en línea también tienen eso de enviarlo inmediatamente, que sale más caro. O el método tradicional que tarda 4 días hábiles, una semana. Y por último tenemos acá Argentina. ¿Qué pasa desde Estados Unidos a Argentina? Estarían llegando 45.000 pesos aproximadamente. El tipo de cambio es este, 456. Si lo comparamos contra el tipo de cambio argentino, que hay muchos por elegir. 456 no es un mal tipo de cambio en comparación con otras alternativas. Fíjense que nos estarían pagando más o menos el dólar bolsa. Pero comparado con el dólar real, que es el dólar blue, nos están comiendo bastante comisión adentro del tipo de cambio. Y en Argentina se puede recibir en efectivo alguna cuenta bancaria o en un monedero móvil. Según la opción que elijan, cambia el tipo de cambio. Fíjense que esto es para recibir en efectivo, pero si recibís una cuenta bancaria te baja, o sea, te dan menos dinero. Y si recibís una billetera móvil es cuanto mejor tipo de cambio te dan. Si ustedes elijan la que más les conviene, acuérdense, tarjeta de débito o banca en línea para enviar dinero desde Estados Unidos es la forma más barata, más económica. MoneyGram lleva más de 80 años prestando servicios en el mercado. Es una empresa de las más antiguas en relación a transferencias internacionales y remesas. Tiene, como dijimos, 380 localidades donde hay lugares físicos donde uno puede enviar dinero. Fíjense que tiene presencia en un montón de países, esto de Europa, Estados Unidos, pero también países más raros como, no sé, Hong Kong, Argentina, Panamá, Chile y demás. Tiene su sede central en Dallas, Texas. Y también tiene otras alternativas acá, otros botones donde podés encontrar tu localidad según el país donde estés. Para encontrar si hay alguna sucursal de MoneyGram cerca tuyo para hacer el envío. Podés buscar por dirección, por ciudad o por código postal. Te van a mostrar las ubicaciones. También podés pagar servicios. Buscás acá el nombre de la empresa, del servicio que quieras pagar. Y podés pagar directamente el servicio de un familiar, de un amigo a distancia. O un servicio que quieras pagar. Podés ir en persona a pagar en MoneyGram o pagar directamente de la web. Porque si te hicieron una transferencia y querés revisar si llegó ese dinero o no. La persona que te hizo la transferencia te tiene que enviar lo que se llama el número de referencia o autorización. Con ese número lo completás en este espacio. Ponés tu apellido acá. Y podés reastear tu dinero para ver si ya llegó efectivamente a la sucursal de MoneyGram. Para ir a retirarlo en persona. O si ya llegó también a tu banco también te va a avisar. Recordá suscribirte cualquier duda que tengas. O dejarlo en los comentarios si entre todos nos vamos ayudando. Hicimos otros videos por ejemplo Remitri, Wise, Western Union. Que son otras alternativas para hacer envíos internacionales con sus ventajas y sus desventajas. Y recuerden abajo que tienen el link a Wise. Una forma de las más baratas y más económicas para enviar dinero de manera internacional. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.